3051-00, buscanos en Twitter, en Instagram, en Facebook o en nuestra página web www.diegocomputacion.com.ar DC Servicios Informáticos Cada mañana hay un espacio donde informarse Cada mañana hay un lugar donde escucharse Cada mañana hay un contacto directo Hasta las 13 en tu radio La mañana 23 minutos de este jueves 16 de agosto de 2018 Yo comencé esta mañana y también lo venimos contando estos días De que se iba a presentar el Partido Republicano Federal Que iba a ser hoy la presentación en el recero Digo iba porque hubo una cuestión de agenda que la van a posponer Pero está con nosotros Claudia Velázquez Que es la referente del Partido Republicano Federal aquí en Varadero ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto, ¿eh? Hola, Danilo, el gusto es mío Muchas gracias a vos Y bueno, buen día a toda la audiencia Sí, lo vamos a suspender Porque no contamos con el espacio suficiente Para la gente que esperábamos Ajá, porque, digamos, ¿tenían previsto que vengan gremios, instituciones y demás a participar del acto? Sí, así es, iban a venir gremios de docentes Bueno, bastantes gremios iban a venir También contábamos con la presencia de Sergio Berni Y demás autoridades provinciales ¿Berni es el que está a cargo del Partido Federal? Sí, sí, él es, como digamos, la cara más visible, si se lo puede decir, de Republicano Federal Ajá Como más conocido Claudia, bueno, todavía fecha no tienen de reprogramación No, no, todavía no Vamos a organizarlo mejor Y bueno, vamos después a avisar qué día lo vamos a hacer Las razones, porque estaba todo previsto para que se hiciera y después les avisan que el lugar no estaba Sí, así es Así que... Bastante extraño, ¿no? Sí, nosotros, igual yo me quiero disculpar con la gente del recero, con la comisión y con los socios Porque por ahí también puede ser que, como era un acto político, los socios o quien quiera que fuere Como está todo hoy con el tema de la política, no les guste lo que, bueno, lo que yo quería hacer Pero yo quería hacer algo diferente a lo que se viene haciendo en Varadero Yo lo quería hacer más de barrio y bueno, y que candidato, el recero me pareció un lugar espectacular para hacer el evento Y para que vean cómo está Varadero No solo el centro, está muy lindo Pero está bueno que bajen a los barrios para que la gente vea las calles, vea como la realidad La realidad de todos ¿Cómo iniciás tu camino dentro de la política? Porque yo no te conocía dentro del ámbito político Yo hace dos años que ya vengo participando en política, estuve apoyando desde afuera Siempre mi suegra hizo política, a ella le encanta lo que es la ayuda social, siempre la ayuda a ella Y bueno, y decidí involucrarme yo y tuve la suerte, la oportunidad que, bueno, que me conocieron estos compañeros de republicano Y quisieron ponerme al frente en Varadero, ¿no? Como referente ¿Vos antes habías trabajado políticamente? No tal vez de forma representativa, sino habías trabajado en algún partido político, ¿militabas? Sí, sí, estuve en partido federal ¿Siempre? Sí, se presentó el año Ah, lo recuerdo, con una de las listas, que había dos, tenían una interna ahí Claro, porque ahí el mismo presidente del partido en el que estoy Ellos estaban trabajando, vienen trabajando hace mucho Para tener un propio partido Y no jugar de prestado después para las elecciones Entonces, ese fue el tema que participamos en partido federal Pero bueno, gracias a Dios pudimos lograr tener un propio partido ¿Y están dentro del peronismo ustedes también? Sí, somos de bases peronistas ¿Y por qué no te alineaste a través a todos los espacios que están dentro del peronismo? Algunos de los que ya están hoy relativamente conocidos Porque la verdad que no me sentí representada Por eso es como que también me gusta la política Antes la veía de otra manera porque, bueno, por todo lo que pasa Que la gente está cansada Le vas a hablar de política y es como que está quemado ya Y bueno, yo por eso decidí comprometerme Y bueno, me gusta lo que es Ayude Social Me gusta hablar con la gente Y bueno, también tuve el apoyo de algunos de mis vecinos, de mi familia Que quisieron que yo tomara este camino Y es para bien, así que... ¿Vos dónde viviste? ¿Puedo preguntar? Sí, yo vivo en Astigueta y Mitre O sea que conocés el barrio, digamos Yo viví toda la vida en el barrio ¿Y cuáles son las necesidades de los barrios, por ejemplo? Muchas veces yo digo, bueno, van, se sacan una foto con un vecino Porque van y le llevan una caja de mercadería a un lugar Lo publican en Facebook Pero después se olvida del resto, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la realidad del vecino en el barrio? Y nosotros necesitamos tener las calles alumbradas Porque más ahora, como está todo peligroso en Varadero En los barrios hay pocas luces Por ejemplo, también en mi barrio y en otros barrios Las calles son un desastre Los pozos que hay en la calle parecen una zanja, no un pozo Y tienen los palos, ¿viste? Que le ponen las palmeritas como para que los autos no agarren los pozos Los chicos cuando llueve no pueden ir a la escuela porque se hace una greda Y llegan a la escuela todo embarrado porque la calle está mucho más baja que la vereda Entonces como que se inunda todo Y bueno, nosotros necesitamos que nos arreglen la calle Que tener luz alumbrado Eso en cuanto a mantenimientos y servicios ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la seguridad, con el trabajo, con lo social? Seguridad, gracias a Dios Tuvimos un hecho que un vecino se tuvo que ir Ahí en la misma, entre Mitre y Libertad Sobre Astigueta Se fue de Varadero porque le tiraron unos tiros en la puerta de la casa Y se tuvo que ir Creo que ellos estuvieron haciendo nota, no sé en qué radio Pero yo los vi Pero se fueron a vivir a Recifes Se tuvieron que ir porque tuvieron miedo Y es una familia que vivió toda la vida en Varadero La chica vivía antes en las Campanillas Villordos es el apellido Pero ellos se tuvieron que ir por ese motivo ¡Qué bárbaro! Así que, bueno ¿Y después en el resto? Después el resto, bueno Y el trabajo, porque no hay trabajo Trabajo no hay Muchos están trabajando de albanil Pero ya no queda nada porque lo agarran empresas O tenemos muchos, como por así decirlo Hermanos paraguayos Y todos los trabajos los están agarrando ellos Porque pasan los presupuestos más baratos Pero muchísimo más baratos Y bueno, y los albaniles nuestros Se están quedando sin trabajo, es la realidad Y la mayoría que vive ahí se dedica justamente a eso Banilería, pintan, son pintores Gente humilde de trabajo O sea que esto es un poco también lo que te preocupa Sí, la verdad que sí Creo que en Varadero se está viviendo un momento difícil Hay mucha necesidad de trabajo Hay mucha necesidad de no solo lo superficial que sería el centro Porque al centro muchas veces venimos a pasear y nos vamos Pero la realidad de los barrios es otra Nosotros vivimos en los barrios Entramos y salimos a la escuela con los chicos O para hacer lo que tenemos que hacer Pero vivimos prácticamente en los barrios Y se te hace muy difícil Cuando te falta el mantenimiento de las calles Cuando no tenés el alumbrado Cuando no hay seguridad como la que estamos pasando ahora Antes el patrullero se veía seguido Aunque sea dos veces en el día se veía Ahora ya no se ve más Y bueno Es la situación y la realidad Que muchos no la quieren ver Y yo no tengo nada en contra del gobierno Porque muchas veces dicen Es política No es política Es la realidad de lo que está pasando en Varadero Y creo que no hay que enojarse cuando Cuando uno lo expone así en radio o algo Sino que lo tienen que tomar para bien Y para fijarse verdaderamente cuáles son las necesidades Y que caminen No que aparezcan para las elecciones Claudia, te agradezco mucho que hayas venido Y bueno Que tengas mucha suerte Bueno, muchísimas gracias Danilo Por la oportunidad de expresarme Y bueno, de contar lo que pasó Y gracias a vos y a la audiencia Por favor Claudia Velasque Si es representante del Partido Republicano Federal Si va a presentar hoy Pero bueno En virtud de esta decisión De que no se pudo utilizar Las instalaciones del recero Tuvieron que trasladar esto A una próxima fecha Que ya nos va a contar Claudia Velasque Pasó por los estudios de la radio Ya venimos Danilo Galeana Periodismo y pasión Contacto directo Ahora el momento de...